Gustavo Adolfo Infuante se burla de Rosy Rivera por este motivo. A propósito del que sería el cumpleaños número 50 de la diva de la banda Jenny Rivera, su hermana Rosy presentó una nueva línea de maquillaje que le había prometido antes de fallecer. Esta tuvo lugar en una tienda en Estados Unidos junto a la canción Aparentemente Bien, donde el video lo hicieron emotivo, ya que en el clip utilizaron un holograma tratando de hacer un atributo a la cantante. Con esto, Rosy compartió el cómo se imagina que hubiera sido el festejo de Jenny, reconociéndolo como una gran celebración acompañada de sus seres queridos, música y sobre todo que fuera muy grande, ya que mencionó que a la cantante le encantaban las fiestas. También aprovechó para dar unas palabras acerca de la pasada boda de Chiquis, afirmando que la dinastía Rivera no necesita prensa amarillista, puesto que esto no genera un apoyo al artista, sino todo lo contrario. Rosy comentó que no necesita una disculpa, solo quiere respeto hacia la familia Rivera. Los artistas no necesitan a prensa amarillista, porque no apoya en ningún aspecto el arte del artista. La prensa buena, la prensa que tú siempre has sido súper amable, honesto, sí, eso sí, se necesitan ambos. Yo digo que no me importan las opiniones de la gente que no sabe, la gente odiosa. Después de estos comentarios, el conductor Gustavo Adolfo Infante expresó en su programa de televisión que tanto Rosy como todos los Rivera se han burlado de los medios de comunicación. Reiteró que él pinta su raya con toda la familia. De acuerdo a sus palabras, a través de los años han ayudado a promocionar todo lo que venten y ahora han presentado una actitud negativa y con poco respeto hacia la prensa. Si nunca más salgo en el borde de la flaca, seré feliz, por favor. En cambio, a pocos meses de la boda de la cantante Dulce María, la cual anunció que ella invitará a los medios, Infante señaló que espera que su comportamiento no sea igual que al de Chiquis, puesto que él no volvería a cubrir ninguna nota de ella si es que se repite el suceso. Es algo muy, un momento muy personal, pero seguramente compartiremos algo. Añadiendo a eso, Ana María Alvarado sacó a relucir la nueva moda en el programa El Gordo y la Flaca al tomar medidas sobre Rosy y ser tapada con un difuminado solo en la parte de su rostro para ser presentada en cada vez que sale una nota. Ay, a Rosy ya la ponen borrosa en el Gordo y la Flaca. Fue maravilloso. Eso estuvo muy bueno, qué buen sentido del humor. Continuamos. Viste que le ponen así. Hasta lo bonita. Ay, a Rosy ya la ponen borrosa en el Gordo y la Flaca. Fue maravilloso. Eso estuvo muy bueno, qué buen sentido del humor. Continuamos. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Gracias por ver el video